Atrévete por un Chile joven, Tomás Presidente. Yo no creo en política. No, si la política está bien, pero es que pierden credibilidad cuando le prometen cosas y que ellos no tienen abasto para poder cumplir eso. Es que yo digo tanta plata que gastan así en hacer carteles, publicidad y todo. En vez de estar ayudando a la gente, en vez de gastar plata en eso. Que a un pobre 200 lucas le cuesta ganarla. Que hagan puertas, eso tienen que hacer puertas. Que te mueren esperando. Un asalto con ruido, con intimidación, que significa un banco y son nueve meses presos. Y por eso la dilupuencia está como está y las drogas están como están, porque las leyes no sirven. Hay un vacío liderazgo en Chile. Y esto hay que hacerlo porque nadie se atreve a hacerlo. Y nadie se atreve a hacerlo porque le supone salirse donde está la zona confort, asumir riesgo y en el fondo tomar un camino súper solitario de repente. No vas a poder reformar estas alianzas desde adentro. Y la verdad de las cosas es que en este momento tú tienes un país tan disperso que hay que llegar y volver a retejerlo, por así decirlo. Y eso es lento. Y eso exige, no bla bla, exige testimonio. Y la única manera que tú ofreces testimonio es demostrarle a los demás que estás dispuesto a sacrificar algo. Y si no lo sacrificas no te van a escuchar. Mi generación supo hacer esto frente a Pinochet. Supo llegar y salir a la calle, jugársela de alguna manera, sin ningún calmo. Pero como que se dejaron estar. Y hoy día tú tienes que convencer a la generación que te viene por después que tú. Que deje de calcular, deje de estar tan mamona, por así decirlo. Y salir un poco a jugarse el país que viene para adelante porque ellos tienen la llave. Pero no te van a escuchar si lo haces con un maletín, un celular o desde un auto. No te van a escuchar si no te pueden acercarte a ti. No te van a escuchar si estás tratando de que te regalan un cubo para ser diputado. No te van a escuchar si estás desde la concertación o estás desde el gobierno. Van a tener que llegar y escucharte solamente en la medida que te vean vulnerable. Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente.